Y es un acuerdo que llevó varios meses, casi cinco meses, y nosotros a nivel CONADU, para legitimarlo, dijimos que tenía que ser aprobado en un congreso, por lo cual cada gremio en el día de ayer, a partir de las 10 de la mañana, acredita sus congresales, participaron 110, 115 congresales. Este congreso comenzó a las 10 de la mañana y terminó a las 18.30 de la tarde, en donde los congresales votaron después de debatir arduamente la propuesta y se fue a una moción en donde algunos planteaban aceptar, otros rechazar. En el aceptar estaba incluido el 7%, pero con la garantía del pago del FONIC para los preuniversitarios que se siga pagando normalmente, el piso de la garantía salarial, una revisión el 15 de diciembre para, de acuerdo a la licencia de inflación, incorporar ese porcentaje de diferencia al sueldo, y otra revisión en el 15 de febrero para ver la evolución del porcentaje de inflación y volver a incorporar el sueldo, lo cual ya era un avance muy significativo. También se incluía dentro de esta paritaria el tema de rever la situación de los docentes a donores ni contratados, establecer un piso para las categorías docentes más bajas, lo cual ya genera una situación muy diferente a lo que teníamos casi cinco meses atrás. También hay que destacar que esto influyó mucho en el acompañamiento de los docentes, tanto en las protestas del 28 de septiembre, que era visibilizar la situación y la problemática docente universitaria, pero también eso nos llevó a un paro de dos días completo, y que se lo realizó junto con Conado Histórica, lo cual creo que terminó de descantar esta situación. Está claro que es un año bastante particular, bastante difícil por lo que impone la pandemia para cerrar paritarias. Bueno, parece que los números en general, digo, están lejos de la inflación, más allá de algunos gremios que han conseguido algunos acuerdos más importantes. Exactamente. Yo creo que los números van a estar lejos de la inflación, o sea, si es una realidad, y negarlo sería irracional, lo cual nosotros tratamos de buscar, o sea, y en este caso no fuimos, los secretarios generales fuimos los que impulsamos las medidas de paro, las medidas de movilización y todo lo demás, pero dejamos en voluntad de los congresales, que son los representantes de los docentes que fueron votados en elecciones. Ahora, negar la realidad de la inflación y sería irracional, lo cual nosotros hemos tratado de buscar el mejor acuerdo que nos permita, por lo menos, acercarnos a esa situación. Gracias. 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 Gracias.